Buenos días. Cumpliendo un compromiso que asumí con el presidente del Consejo, hoy por fin podemos visitar esta nueva sede del Consejo Regulador de la denominación de origen de los vinos de toro. Una nueva sede que la denominación estrena cuando precisamente se están cumpliendo 30 años, en junio creo que lo celebrasteis, del arranque de una denominación de origen de éxito y con éxito, y que también es fruto de la colaboración que a lo largo de todos estos años hemos venido manteniendo la denominación, el Consejo Regulador y la Junta de Castilla y León, en la medida en que estamos hablando de un local, un edificio de la Junta, hasta ahora dedicado de forma exclusiva a formación, y en el que la Junta, en el acuerdo y el convenio de cesión de uso que hemos firmado, pues también se reserva los espacios necesarios para dar continuidad a esa labor necesaria de formación. Hablar de vinos y hablar de toro es hablar de la historia de la ciudad. Yo creo que las raíces se remontan a antes del asentamiento romano, desde luego los romanos ya conocieron, disfrutaron y prestigiaron los vinos de toro, los vinos de toro tuvieron un protagonismo muy importante en la Edad Media, la ciudad recibió expresos privilegios que permitieron su comercialización, tuvo un gran protagonismo en la aventura del descubrimiento de América, está datado que Cristóbal Colón llevaba en sus naves los vinos de toro, y que incluso un obispo toresano, como fue el fray Luis de Deza, el confesor de los Reyes, provocó que una de las calaveras se bautizara como La Pinta, precisamente en virtud de esa medida, que yo no sé si sigue siendo una medida de uso corriente en el consumo de los vinos. Pero bueno, no remontándonos a la historia y viniendo al tiempo presente, conocéis perfectamente que en los años 70 empieza a haber la inquietud en algunos de los pioneros, hablando de pioneros, yo no puedo hoy dejar de mencionar, porque además le tenemos todos un profundo afecto a Manolo Fariña, que es el gran prohombre, la gran persona, el pionero, uno de los pioneros junto con tantas cooperativas y por tanto con tantos viticultores, que finalmente en junio del 87, creo que es, cristaliza ya en la denominación de origen. Los vinos de toro gozan de prestigio, gozan de buena salud. Es verdad que este año también para los viticultores de esta zona la climatología ha causado graves daños. Estamos hablando de una cosecha en torno a los 16 millones de kilos. Aquí fueron 15.700.000. No me agarre bajas, por favor. 16 millones de kilos, pero que significa un 35% aproximadamente menos que el año pasado. Pero, en fin, estamos hablando, para que hagamos una idea de algunas cifras elocuentes, de unas 5.500 hectáreas de viñedo, de un poquito más de 1.000 viticultores, por tanto, 1.000 personas que viven del viñedo de la transformación. Creo que son, en este momento, 63 las bodegas inscritas en la denominación de origen. Estamos hablando de una facturación anual, pues, en el entorno de 30, 35 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy importantes y de cifras muy estimables. Estamos hablando de un esfuerzo exportador. La denominación de origen de toro es, siendo la tercera en ventas de las denominaciones de origen, de las 14 de Castilla y León, es, sin embargo, la primera en el porcentaje del vino que destina a exportación. Estamos hablando de más del 35%. Esto es muy importante, es muy significativo. Son muy significativas también las apuestas que han hecho por invertir en toro, en bodegas, algunos bodegueros franceses y algunos otros países de la Unión Europea. Y yo, por tanto, lo que puedo decir es que es un vino con su propia personalidad, basado fundamentalmente en el tempranillo de aquí, que se llama Tinta de Toro. Es un vino de extraordinaria calidad, de una gran profesionalidad, y que los enólogos, además, están tratando de dar las respuestas que el mercado está exigiendo. Yo quiero felicitarles, yo quiero felicitarme con ellos. La cosecha de este año, como les indico, es menor en cantidad, pero se me apunta que es magnífica en calidad. Y, por tanto, las añadas de 2017 también pasarán a la historia de esta denominación de origen como grandes añadas, como excepcionales añadas. En un contexto en el que los vinos de Castilla y León nos siguen dando unas estupendas noticias. Yo creo que esta comunidad hizo muy bien en los años 80 por apostar por los vinos de calidad. Mira, pensad que en la comunidad hay aproximadamente 75.000 hectáreas de viñedo. De esas 75.000 hectáreas de viñedo, más de 50.000 hectáreas. Y, desde luego, el 86% de la producción está acogido a una de esas 14 denominaciones de origen o marcas geográficas de calidad. Hay una apuesta por la calidad. Toro representa aproximadamente el 10% de todo el esfuerzo. Porque si en Toro hay 63 bodegas en el conjunto de la comunidad, hay 650 bodegas. Estamos hablando de 19.000 personas que viven directamente del viñedo, de los que 15.000 son viticultores. El resto son trabajadores de las propias bodegas. Estamos hablando de una facturación anual de unos 900 millones de euros. Estamos hablando ya de una exportación del 20%, 180 millones de euros. Estamos hablando este año de aproximadamente unos 175 millones de litros cosechados sobre los 300 que fueron cosechados el año pasado, que fue el año récord. Por lo tanto, también vemos una merma importante. Pero ahí están los vinos y los vinos de Castilla y León y los vinos de Toro se están fundamentalmente defendiendo en un concierto que es complicado sobre la base de su apuesta por la excelencia, de su apuesta por la calidad. Miren, no es casualidad, y con esto ya finalizo mis datos, que en este momento, los vinos de calidad de Castilla y León, esto es, los vinos acogidos a esas 14 denominaciones, entre ellos los de Toro, o los últimos, los de Cebreros, que se creó la denominación de origen de este año, representen ya en el mercado español el 25% de todos los vinos que en el mercado tradicional español se consumen, que en el caso concreto del mercado de hostelería es el 29%. Esa presencia, que solamente es superada por una comunidad que depende tan exclusivamente del vino y del viñedo como es el caso de La Rioja, pone de manifiesto que aquí se están haciendo muy bien las cosas y quienes están fundamentalmente haciendo muy bien las cosas son los viticultores, los vinos y viticultores y los bodegueros que yo creo que están acertando por esa apuesta fundamental por la calidad. Gracias.